Hola, hola muchachos, bienvenidos al último capítulo de Robot Review sobre los Sharticons. Esta vez vamos a hacer una observación especial hacia las dos marcas de third party que salieron mucho antes de los oficiales. La de Unique Toys y de iGear. Vamos a comenzar con Unique Toys. Aquí como pueden ver la cajita. Me gusta bastante su arte. A pesar de ser bastante vintage. Y en la parte de atrás podemos apreciar las figuras ya con sus accesorios transformadas. Y una pequeña historia en inglés, para los que saben inglés, ponerlo. Pero al igual que las dos primeras versiones que salieron los Sharticons, el gran problema es que su caja es demasiado grande. Es muy espaciosa para el tamaño de las figuras. Y bueno, los accesorios siguen siendo tan bonitos como los originales. Pero la caja sigue mal. Ahora vamos con la siguiente caja que es la de iGear. Que es mucho, mucho más grande. El arte está igual de bonito. Me gusta ese arte de las figuras en el interior del agua. Ahí nadando con sus brujitas, con el fondo verde. Parece espectacular. Pero aún así la caja es demasiado grande. Aquí lo que me gusta mucho de los tres partes es cuando muestran la imagen hecha 3D. Así hecha con líneas de la figura. Y claro que tanto en la caja anterior como en esta de iGear. Hay tres figuras. ¿Verdad? Vamos a hacer a continuación una pequeña comparativa. Entre las figuras de Unique Toys y iGear Sharticons. Aquí podemos ver Unique Toys. Las figuras en forma de robot. Unique Toys. Y iGear. Lo bueno de iGear, a diferencia de Unique Toys, es que en la parte de atrás. El talón tiene una pequeña extensión que le da la facilidad de poder estar parada la figura. Y ya no tiene el problema que tenía originalmente Unique Toys. Como pueden ver, en el caso de Unique Toys, las piernitas de modo robot son bastante cortas. Y hace muy difícil de que se ponga de pie. Siempre se cae para atrás porque su imagen es bastante esférica. Ahora, a diferencia de iGear, como dije, ya tenía un pequeño soporte en la parte del talón. Y su figura robótica es un poco más humanoide. Y las piernitas son un poco más gruesas y más largas. Haciendo más fácil de que se ponga de pie. ¿No? Como ustedes pueden ver ahí las diferencias. La ventaja de Unique Toys es de que, a mi apreciación, tiene más parecido al cartoon en forma de robot. A diferencia de iGear, que no le veo mucho parecido. A pesar de que mucha gente dice que es más bonita, es más vistosa. Pero bueno, es cuestión de gustos, ¿no? Y ahora, a continuación, vamos a mostrar la figura de Unique Toys en forma de Schwarzkopf. Y ahora, a continuación, vamos a poner un poco más de espacio aquí para poder ingresar la figura de Sharkticon modo criatura de la empresa iGear. Bueno, como pueden apreciar, aquí están las dos formas de cada figura. Es Unique Toys en forma robot, en forma de tiburoncito. Y iGear en forma robot, en forma de tiburoncito o pirañita. Es una criatura media rara, media ciberthorniana. La ventaja de iGear en esta ocasión es el parecido que tiene con el cartoon en forma de monstruo. Yo le veo más parecido al iGear. En cambio, Unique Toys es una versión media híbrida entre el dibujo y la serie. Perdón, el juguete. El juguete G1. El juguete G1 tiene una forma que no es parecida al cartoon. Han querido mezclar ambos. Dando una apreciación media rara. En cambio, iGear es más parecido al cartoon. Y bueno, todos los fans podrán darse cuenta. ¿Verdad? Ventajas y desventajas de cada uno. En el caso del de Unique Toys, es que las antenitas son accesorio aparte. Y se salen con facilidad durante la transformación. Aparte de que, si se dan cuenta, en las patitas, en extremidades inferiores, son medias curvas. De manera de que la articulación sale no hacia el frente, sino hacia los costados. De manera que en algunas ocasiones se cae para adelante o para atrás. Es un poco difícil de pararlo, al igual que su forma robot. Es un problema muy común en este tipo de figuras de Unique Toys. En el caso de iGear, la figura me parece bastante atractiva. Pero lo que no me gusta es que tengan esta extensión de cola. Muy larga. No me gusta tanto. Pero tiene bastante facilidad de estar de pie. Tiene un excelente acabado. Igual de bueno que Unique Toys. Y bueno, a diferencia de Unique Toys, las antenitas son de una especie de Hebe. Que es muy parecido al Hebe que tienen las antenas Superior de Combiner Wars. De manera de que son bastante flexibles y no hay riesgo de que se salgan, que se caigan o que se rompan. A lo más pueden doblarse y pueden causar un estrés. Aquí tenemos las cuatro figuras. Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa. Entre Las figuras en forma de Shark o piraña o tiburón, como ya había dicho. De Unique Toys iGear. Los oficiales de Combiner Wars. Y un invitado especial que se ha colado aquí en este video review. Que es el Now G1. Ahí está. Pueden ver la diferencia marcada. Definitivamente, el hecho de que hayan creado estas dos figuras third party. Le ha dado un gran avance a los oficiales. ¿A qué me refiero? A que la figura oficial. Ha terminado siendo como una especie de retoque final o versión final. Del personaje Sharkticon en juguete. De manera de que. A diferencia de estos dos anteriores. Este es el que. Tiene más parecido al cartoon. Es por eso que ha tenido más acogida. A pesar de ser una figura chiquita. ¿No? La ventaja es de que. De los third party. Es que puedes usarlo tanto para classics. Como para masterpiece. En la línea. En cambio los Sharkticon Legends. Va a quedar en la línea Legends. Y usarlo en. En otra. En otra línea. Como masterpiece o classics. No. No calza mucho. ¿No? Entonces. Bueno. Cada uno. Compra el que uno. Prefiera. Según su línea. Según su preferencia. Porque no hay muchos. Que se guíen por los tamaños. En mi caso. Sí. En solo. En algunos casos. No más. 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 Gracias.